en el cuartel general de la derecha que es Las Condes y compañía. Hablando de Las Condes, ahí está Joaquín Lavín celebrando con la nueva alcaldesa, la quien lo va a reemplazar a él, ¿cierto? Daniela Peña Loza. Celebraciones en la comuna de Las Condes. Efectivamente nos encontramos acá precisamente en la municipalidad de Las Condes y ahora vamos a tener una vocería con todo este ambiente festivo que se enlaca. Muy contento con el resultado en Las Condes. La verdad que algunos decían que era una apuesta arriesgada porque era una persona que no era conocida, pero mujer, joven, de mérito, que es lo más importante, pero yo siempre supe que era una gran apuesta porque conozco a Daniela y sé de su capacidad profesional y lo que es también humanamente. Y estoy seguro que este estilo de un alcalde cercano 24-7 con un sello social lo va a mantener y lo va a hacer crecer. Daniela Peña Loza es un liderazgo para los nuevos tiempos, para el Chile que mira al futuro. Así que Daniela, te felicito y muchas gracias a los vecinos porque creo que lo que hemos hecho en estos cuatro años va a perdurar en el futuro. Felicitaciones y estoy seguro que vas a ser una gran, gran alcaldesa de Las Condes. Escuchamos ahí el ambiente luego de estas felicitaciones hacia Daniela Peña Loza, psicóloga de 39 años. Vamos a escuchar ahora sus palabras. Bueno, agradecerles a todos los vecinos y vecinas de Las Condes que hoy día nos entregaron su confianza con una amplia, amplia mayoría. Agradecerles también y aprovecho que están acá a mi marido, a mis papás, a mis hermanas, a todos los amigos que nos acompañaron. Porque siempre se los dijimos, esto es una propuesta en unidad. Esa unidad que Chile necesita y que Las Condes no es la excepción. Es una propuesta de construir juntos con cada vecino y con cada vecina Las Condes del futuro. Y en eso cuentan siempre conmigo. Una mujer de mérito, de trayectoria, que no va a parar un día para que con unidad construyamos Las Condes del futuro y podamos vivir todos tranquilos. Alcalde, ella está hablando de unidad. ¿Qué espera para mañana en el Consejo General de la UDI? ¿Cuáles son sus expectativas de algo tan importante para el partido? La celebración en Las Condes, Joaquín Lavín, ¿cierto? Celebrando, hay que decir que Daniela Peñalosa era su candidata, apadrinada por él, que deja la alcaldía porque él decidió no ir a la reelección para lanzarse a la candidatura presidencial, cosa que se decide mañana en el Consejo General de la UDI. Claro, él dice que está celebrando. Como decía Pepe Aude, siempre hay motivos para celebrar. En este caso, está celebrando, es el triunfo de su candidata. Tenemos celebraciones también. La pantalla...